Este año estamos además diseñando dos o tres proyectos nuevos. Uno de ellos es ampliar, y tenemos mucha expectativa en un certamen de planes de negocio. El año pasado nos dio muy buen resultado, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y para los emprendedores que llegaron a la instancia final, no solamente de competencia, sino también de formación. Bueno, esto es con JCI y con algunas otras instituciones también locales que han participado y han apoyado, pero nos interesa que, sobre todo una buena participación de emprendedores y de proyectos que surgen desde las universidades de los últimos años de algunas carreras que son muy propensas a generar y promover iniciativas. Vamos a avanzar y mejorar la cuestión del financiamiento, creo que hay una evolución y además hay recursos hoy para ser orientados a mejorar la oferta disponible en materia de financiamiento, más allá de acercar también algunas herramientas que se han originado a nivel nacional y que son muy interesantes. Tenemos la decisión este año muy firme de trabajar fuerte en el área de emprendedores de base tecnológica o lo que se llama emprendimientos de alto impacto. Jóvenes investigadores, jóvenes graduados universitarios con ideas basadas en conocimiento nuevo aplicado a la actividad productiva y la actividad industrial. Hay algunos campos que han picado en punta, algunos campos científicos, disciplinar, que en el caso de la biotecnología, por ejemplo, está muy en boga y hay también una masa crítica muy importante en Rosario, tanto de investigadores como de algunas nuevas empresas, pero también otros campos vinculados a la electrónica, el software, el mundo de las telecomunicaciones que son de avanzada y que generando algunas condiciones y alguna infraestructura apropiada nos permitiría pensar en tener en Rosario un sistema de generación y de aceleración de proyectos y de emprendimiento muy interesante. Es un campo que nos interesa tanto a nivel de formación, de financiamiento, como de generación de proyectos en sí. Pudimos articular bien para no superponer recursos ni esfuerzos y delimitar los campos de acciones y nosotros hemos tomado esas metas que tienen que ver con ser un facilitador en esa aceleración del emprendimiento. Obviamente que en el área de economía solidaria y promoción social se valoran y se abordan otras cuestiones que tienen que ver obviamente con problemáticas sociales también desde el origen, con población que es emprendedora, pero que tiene también otras condiciones que de alguna manera limitan algunas posibilidades de crecimiento. Pero aún así también hemos encontrado y hemos avanzado en muchos casos en el apoyo a proyectos y emprendedores que provienen del área de economía solidaria. Y por el otro lado, desde producción hemos tratado también de articular y no solamente hacia el interior del municipio, sino con organizaciones privadas y de la sociedad civil que trabajan en materia de emprendedorismo. Obviamente con las entidades y asociaciones de jóvenes empresarios que se han generado en la ciudad, tanto en la Asociación Empresaria como en la Federación Gremial de Comercio e Industria, creo que ese es el otro desafío también, poder apuntar a generar una red y lo que se le llama muchas veces un ecosistema de apoyo al mundo del emprendedor. ¡Suscríbete al canal!